En recientes stories de Instagram, Don Omar envió mensajes luego de que a Noel le tirara que la necesidad no te convierta en traidor, porque necesidad tenemos todos, pero lealtad pocos. Nunca envió mi dinero a la batalla sin estar preparado o indefenso. Nos bajamos todo el mundo activo, ¿tú sabes? Baby, de una pidiendo perdón, de una lloradera cabrona. ¿Por qué tú estás llorando? ¿Cuál es la lloradera de ustedes, papi? ¿Quieren una lloradera cabrona, papi? ¿Por qué están llorando ahora? ¿Qué pasó? No lloren, papi, aguanten, es lo que tienen que hacer, oíste. Chorre de zángano, que es aún no, oíste. No hablas de eso tampoco, que Yankee se convirtió, ¿verdad? Yankee está convertido. Cuando me dijeron que Yankee se convirtió, yo lo sabía ya desde antes que el brother lo dijera en el concierto, yo lo sabía y eso fue algo que cuando me lo dijeron se me agarraron los ojos, ¿tú entiendes? Yo hablo con Dios cada segundo de mi vida y en todo momento de mi vida. Y cuando vi eso, eso me puso yo en feliz, eso en verdad, eso me puso yo en feliz por Yankee. Tienen que apoyarlo, apoyarlo porque en la red hay mucho zángano y mucho ignorante haciendo lo que son las redes. Básicamente, las redes están en vista, ¿sabes lo que te digo? Y en verdad, en verdad, Yankee no pueden decir un carajo. Ese hombre ahora mismo arregló hasta condón, ¿sabes lo que te digo? ¿sabes lo que te digo? Porque eso sí que le toma de verdad, toma, toma en el corazón, echarse al lado el orgullo y arreglar problemas que ya han visto demasiadas, muchas faltas de respeto, que ya hay líneas cruzadas que nunca se puede dar para atrás, ya la soga se partió hace tiempo, ¿entiendes? Y arreglarle ese problema y que cargaron con eso para su carrera los dos. Eso se vio cabrón, eso se vio bien, ¿entiendes? Esos son líderes, esos son líderes, entiendes. Eso se vio igual. ¿sabes lo que te digo? Don es un l*****, también, porque Don mandó un mensaje medio raro también, ¿verdad que sí? Don mandó un mensaje medio raro también, que Don es un l*****, pero a Yankee, tú sabes que a Yankee siempre lo vamos a apoyar todos los pasos que él dé, ¿entiendes? Pero, pero Don es un l*****, no sé lo que estoy, yo entiendo, estoy aquí, es que estoy hablando, no quiero hablar de Yankee, ensuciarlo con algo de esto, pero la gloria de Dios, ¿entiendes? Y Yankee, la gloria es de Dios, y estoy feliz por Yankee, en verdad, es lo que está pasando. Estoy bien feliz por Yankee. Y Don es un l*****, que es un hipócrita, que viene y manda un saludo, como si cabrón, que tú estás mandando saludos, bobolón. Si cuando la última foto que postee, tú sabes que postee contigo ese día, que cuando llegamos para donde ti, como en 40 carros, tiraste un comentario bien raro, y nos bajamos bien endemoniados, cabrón, y el mamón que sale, cabrón, el mundo es pequeño, y el mamón que salió en la canción de Arca roncando, tú sabes que antes que nos, cabrón, tan pronto nos bajamos de los carros endemoniados, antes que fuéramos para encima de ti, ese cabrón fue a pedirnos perdón, asustado por su vida, cabrón, tú sabes, para que no te cogiéramos allí, cabrón, y te metiéramos hasta con los mismos carros tuyos allí, cabrón. Sabes lo que te digo, cabrón, que posiblemente te íbamos a coger el casco con una puerta del porche ese tuyo, ¡BAM! 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 Tú sabes, brother, que cuando nosotros nos encabronamos, brother, ¿entiendes lo que te digo? Tú sabes, cabrón, ay Dios mío, tú no ves, cuando nos encabronamos no podemos decir, no puedo ni hablar una oración bien, oíste, brother, no podemos ni hablar ni una oración bien, porque lo que queremos hacer es partir casco, y partimos casco, y ustedes se ca... ¿Tú entiendes lo que te...? ¿Sabes lo que...? ¿Sabes lo que te digo? Vean, macho, tía, que esto no podemos seguir grabando, porque toquean. Y baby, rata, tú tirate un comentario bien raro, y que yo no quería que... yo no quería que esto pasara, porque... yo no quería que esto pasara, porque... porque Arca tiene un fanbase muy grande, cabrón, que tú estás queriendo insinuar, cabrón. ¿Sabes lo que te digo? Y oye, como te estoy hablando, que no te estoy ni faltando, para que... para que tengas... para que te pongas claro. ¿Entiendes lo que te digo? Para que te pongas claro, este, rata. ¿Qué tú estás hablando? Que si Arca tiene un fanbase bien grande, cabrón. El fanbase de bandidaje, de música de bandidaje más grande en el género lo tengo yo, con Lengo, ¿qué tú me estás hablando a mí? Real G for Life, Real Hasta la Muerte. ¿Qué tú me estás hablando, brother? En verdad, en verdad, si vas a opinar lo que era, brother. Brother, brother, tú sabes que... tú sabes que el que va a romper nunca habla. Y la mejor palabra es la que no se dice. Ha tan presentado. Ha tan presentado. Usted se pasa llamando para featuring, cabrón como si... Cabrón, usted llama... Cabrón, cabrón. Se pasa llamando, pidiendo featuring, haciéndote el humilde, cabrón. Con una... una... Cabrón, cabrón. Para cuando uno lo grabe, se viene hablando con... Cabrón, cabrón, en todo el lado. Cabrón, cabrón. Confсь, papi. Gracias por ver el video. Aquí está. Cabrón no estánise en su resto de tijón.